Es fantástico disfrutar de una comida casera en familia, pero no tienes tiempo para cocinar durante horas y ensuciar un montón de utensilios que tendrás que limpiar. ¡Imposible! Te presentamos Star Life Pressure Cooker. Podrás cocinar para toda la familia en pocos minutos y con solo apretar un botón. Pressure Cooker lo hace posible. La increíble olla eléctrica programable con la que en solo 15 minutos podrás preparar carne asada para 5 personas o este delicioso pollo al pimentón. Fíjate, ¿te gusta el marisco? Con Star Life Pressure Cooker lo cocinarás en solo 6 minutos. Cuando te apetezca una sopa casera, la tendrás lista en 5 minutos. Y si quieres guardar la línea, Pressure Cooker te lo pone fácil en solo 4 minutos. Sabrosa pasta, suculentos arroces en 9 minutos, lasaña en 9 minutos, incluso un delicioso bizcocho en 35 minutos. Las posibilidades son infinitas y los resultados perfectos. Gracias a su cuidado diseño, es capaz de retener herméticamente todo el vapor en su interior. Así, los jugos de los alimentos se mantienen dentro sin evaporarse y la comida conserva todo el sabor y todos los nutrientes al tiempo que se cocina más rápidamente y de manera más uniforme. Prepararás un costillar entero 10 veces más rápido que en una olla convencional. Además, Pressure Cooker dispone de 3 intensidades de cocción que te permitirán cocinar en muy poco tiempo desde una apetecible salsa de frijoles hasta este sabroso solomillo a la pimienta en su justo punto de cocción. Ya no tendrás que usar varios utensilios a la vez. La gran capacidad de Star Life Pressure Cooker y su versatilidad te permiten cocinar para toda la familia de una sola vez. Y es tan potente que si pones dentro unas alitas de pollo congeladas, en solo 9 minutos las tendrás listas para comer. Disfruta de sabrosas albóndigas en solo 9 minutos. Toda la familia y también los más pequeños disfrutarán con Star Life Pressure Cooker. Elige uno de los 8 menús preconfigurados para adaptarse a todas tus necesidades. Prográmalo para que empiece a cocinar 20 minutos antes de que llegues a casa y así disfrutarás de una deliciosa comida recién hecha cuando regreses. Fíjate. En otras ollas, las verduras al vapor quedan blandas, poco apetitosas. En cambio, con Pressure Cooker quedan sabrosas y crujientes en solo 2 minutos. Su tecnología permite mantener la comida caliente. Al terminar, su recipiente extraíble puede lavarse en el lavavajillas. Pressure Cooker es la olla eléctrica que te permitirá cocinar todo tipo de comida en muy poco tiempo para toda la familia y con tan solo apretar un botón. Consigue ya tu Star Life Pressure Cooker.